Cuando era más chico, si hubiese dicho yo quiero hacer esto, no sé si podría haberlo. Capaz que uno se aburre o no se siente capaz. No fue como una meta que yo dije un día, no, yo quiero ser payador y voy a aprender y voy a empezar. Se dio solo nomás. Porque antes uno más allá de la décima no iba, pero siempre despacito. Ya poco. Ya por ahí había cosas que no sabía y no las preguntaba, sino que uno lo trata de mirar, de aprender. Porque pasa que de repente hay jóvenes y chicos que dicen, no, yo quiero aprender a tocar la guitarra, enséñame. Pero yo no sé cómo enseñarle porque yo no... Tampoco te enseñaron. Tampoco me enseñaron a mí. Así que si me dicen, enséñame a tocar la guitarra, yo no sé cómo. Yo he aprendido. Como el tilín de un cencerro. Como el tilín de un cencerro, amigazo voy nombrando. Si ahora yo estoy contemplando al frente el cabeza de perro. Sin hombro, ríos y cerro, el cisne viene bramando. Es el caronte acompañando y el torcaza que no espera. Es el moro a media ladera, bajos silbidos cantando. Suena mi longa paisana, este ritmo que es campero, y estando en este entrevero, que me cuente tengo ganas de la forma más ufana. Lo más cariñosamente. Siento así un cantor consciente. Siento del fogón la lumbre. Y hábleme de las costumbres muy camperas de su gente. Yo voy tranqueando despacio, llego hasta el criollo mensual. Y llego a un volcado pial, tiros con rollos de lazo, para contarle amigazo, de esta gente con constancia, además perseverancia. Así me quedo pensando, por el que anda puestareando en las leguas de la estancia. Me decía usted la estancia, que es la fuente de trabajo, para el hombre que es de abajo, y que le pone constancia. Que recorre la distancia, de la forma más amena, en esta patria chilena. Tal vez porque soy capaz, le pido que me hable más de esa gente noble y buena. Aquí encontrará mi amigo, gente campera, lo digo, porque le presta el abrigo. Cuando a cantar tengo ganas, al sonar de una campana, por ahí viene la tropilla. Y una décima sencilla, en mi guitarra le estampo, gente campera del campo, del cerro y río a la orilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!